hola estudiantes buenas noches como se encuentran espero que todas y todos estén muy muy bien les voy a compartir el enlace de la sala virtual para que se para que quien guste se pase aquí a la sala listo allí está el enlace para que se pasen quien guste a la sala de transmisión será un gusto que estén aquí con su servidor recuerden como lo hicimos la semana pasada pues se está interactuando de una manera directa con ustedes vamos a saludar y agradecer a quienes se encuentran en la sesión hola judith isabel luzbelia paulina delia joana muchas gracias por estar en la sesión hola judith buenas noches buenas noches profesor gracias por estar aquí en la sala virtual hola sarah y buenas noches se escucha bien todo por aquel lado no hay problema con la transmisión que se escucha robotizado lento recuerden que a veces hay unas pequeñas situaciones que se nos presentan aquí en el chat me comentan y judith por favor igual me lo comentas por acá hola buenas noches yo lo escucho perfecto muchas gracias miren vamos a darle paso a las actividades bueno a la sesión que tenemos programada para el día de hoy han participado muy pocos y muy pocas compañeras con relación al horario de nuestras sesiones van 10 compañeros ya no iba a cerrar la encuesta pero la voy a dejar hasta el jueves para que veamos lo de la semana que entra y así pues ya les envíe para la semana 3 y 4 el enlace para esas sesiones y por favor este si por ahí nos avisan qué días quieren que sean las sesiones el horario pues va ganando este por eso se quedó de acuerdo ahora vámonos con nuestra semana 2 en el módulo 10 el que les habla su facilitador cristian méndez lópez y estamos con el grupo 046 de la generación 21 pues ya estamos aquí en esta unidad 2 y esto es lo que vamos a ver en la sesión vamos a tener la presentación general el objetivo de la sesión el propósito de la semana los aprendizajes que se esperan desarrollen las actividades integradoras 4, 3 y 4 vamos a ver ejemplos de estas y vamos a pasar a la respuesta a las dudas que tengan luego seguimos con el foro aprendiendo y vamos con los avances en los recursos recuerden que estos avances en recursos es lo que se considera de parte de ustedes como el tiempo en el que están pasando en plataforma vamos la navegación que tienen en el aula y al final terminamos con la extensión de tiempo para aquellas y aquellos compañeros que no han logrado entregar las actividades de semanas previas en este caso de la 1 y estamos con la 2 estamos en la unidad 2 vamos en estos días a estudiar lo que es la segunda guerra mundial y pues todos los conflictos que estuvieron a inicios del siglo pasado que derivaron y detonaron la segunda guerra mundial para dar paso a nuestro nuevo orden geopolítico mundial vamos a ver en la siguiente semana la transición de un mundo bipolar a un mundo pues unipolar eso será la semana que sigue por lo pronto vamos a estudiar que paso desde la primera guerra mundial el fin de la primera guerra mundial y de ahí hacia la segunda guerra mundial vamos a ver un periodo que se llama entre guerras el fin, el término de los regímenes totalitarios también vamos a estudiar el fin de las potencias que se denominaban imperialistas que fue, porque pasó, como pasó el objetivo de esta sesión presentar las actividades de la semana 2 y con el apoyo de ejemplo resolver dudas que se presentan con el fin de que el estudiante alcance el propósito de la semana y el módulo pues ese es el fin último de nuestra sesión y de nuestro ser aquí en esta semana que ustedes vayan avanzando y se les vaya apoyando con las actividades con las dudas que tengan con todos los inconvenientes que se van presentando con el fin de que alcancen los aprendizajes de la semana recuerden esto se los voy a estar presentando semana tras semana ya vimos la unidad 1 nos encontramos en esta unidad 2 el mundo en la guerra la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial seguiremos a partir de 8 días con la unidad 3 perspectivas del mundo actual retos económicos, políticos y sociales y finalmente con nuestra semana de integración de saberes entonces el propósito de nuestra semana es que ustedes reconozcan las condiciones, causas y consecuencias de los conflictos armados internacionales transcurridos en el siglo XX que propiciaron la conformación del orden geopolítico mundial contemporáneo como lo han estado ya estudiando y lo han estado relacionando todo tiene un impacto no porque pase al otro lado del océano a ustedes no les va a llegar pues ahorita ya es obvio y se sienten lo que pase en algún lugar pero imagínense hace años pues iba llegando poco a poco pero de que nos llegan ese tipo de cosas que pasan pues nos van a llegar nos van a afectar en lo político en lo económico y eso se va a traducir en nuestro día a día ¿qué vamos a aprender? analizar las causas desarrollo y consecuencias de la segunda guerra mundial y el papel desempeñado por países de África América y Asia en el conflicto bélico recuerden que todo esto se estuvo presentando en Europa de acuerdo y de Europa las grandes potencias que se estaban desarrollando algunas caían otras comenzaban a tener mayor importancia pues su ideología impactaba en el resto del continente y así hasta llegar a América y pues nuestro país representante de continente ya lo saben es Estados Unidos y en ese momento pues comenzó a tener mayor relevancia luego vamos a reconocer la violencia derivada del conflicto los desplazados y refugiados del movimiento bélico el genocidio judío para comprender el proceso de construcción de la paz que realizaron las organizaciones internacionales van a comprender el surgimiento de un mundo bipolar y sus zonas de influencia para explicar las diferencias entre la realidad social y económica de los Estados Unidos y de la Unión Soviética vamos a conocer los procesos de descolonización en Asia y África y la transformación económica después de la Segunda Guerra Mundial describir el proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias para el mundo como la caída del Muro de Berlín y el proceso de globalización en un mundo unipolar y al final van a identificar las principales características de las dictaduras militares en Brasil Argentina Uruguay y Chile los autoritarismos revoluciones y movilizaciones sociales transcorrías en América Latina en la segunda mitad del siglo XX como tuvimos un mundo que se divide en dos formas de comprenderlo de relacionarse y de tener impacto entre las demás naciones entre las personas y sus formas de gobierno se suscitaron una serie de movimientos por derrocar a aquellos presidentes o en aquellos países que se tenía y se simpatizaba con ideas distintas a las que se tenían en nuestro continente de ahí que hayan estado prosperando muchas de estas dictaduras a lo largo de nuestro continente ustedes lo van a hacer en la actividad integradora que vamos a ver a continuación entonces tenemos estas actividades la tercera se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias van a leer los recursos Segunda Guerra Mundial la violencia y el genocidio judío las bombas atómicas en Japón Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial desplazados y refugiados la fundación de la ONU Guerra Fría el Muro de Berlín y el Mundo Unipolar recuerden que estas lecturas que tienen en el aula les van a dar un panorama general de lo que nosotros queremos que se haga en las actividades de ahí ustedes ya pasan a buscar información para complementar lo que aquí tienen no lo hagan al revés no vayan a buscar primero la información porque entonces van a encontrar mucha información y no luego se pierden entre lo que se está pidiendo entonces con estos recuerdos ustedes van a poder estar situando en lo que se les está solicitando ¿qué vamos a hacer? son tres ejercicios el primero es una línea del tiempo en la que ustedes deben mencionar de manera clara los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín eso es el primero en el segundo ejercicio ustedes van a grabar un audio en el que van a argumentar con palabras propias porque la Segunda Guerra Mundial es el inicio de la época actual y para finalizar van a hacer un cuadro comparativo entre las dos potencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial Estas son Estados Unidos y la Unión Soviética durante el periodo que se conoce o se denomina la Guerra Fría eso es lo que vamos a hacer en esta actividad que vamos a entregar un documento en procesos de textos que incluya los elementos que les acabo de señalar de acuerdo Segunda Guerra Mundial el Muro de Berlín y la Guerra Fría luego tenemos la Actividad Integradora 4 vamos a hacer aquí una pausa para que les pregunte algo vamos a ver quienes más llegaron Saray buenas noches Elis y Armando como ven les presento ya que terminé esta bueno de ver lo que vamos a hacer vemos el ejemplo de la actividad y luego nos vamos con la 4 o les explico la 4 y vemos los ejemplos ¿qué les parece? Yo primero que si yo opino que primero veamos la primera actividad y lo que necesitamos realizar porque yo sí estoy un poco perdida en la cantidad de características en la cantidad por ejemplo en las actividades pasadas yo sentí que puse características y resulta que me faltaron entonces me gustaría que me orientara por ejemplo en la línea del tiempo cuántas fechas van a ser en el audio cuál va a ser la duración y en el cuadro comparativo cuántas comparaciones desea que incluyamos ¿sería tan amable de hacer eso? Sí, perfecto claro que sí sí, miren ahí hay este aunque bueno que lo comentas Judith eso es un punto muy muy bueno en las actividades luego nos piden que seamos que señalemos por ejemplo la actividad número 3 no, la 2 nos pedía que pusiéramos y organizáramos en causas y consecuencias de la primera guerra mundial esa fue la actividad de uno causas y consecuencias de la primera guerra mundial y nos pedía que señaláramos el ámbito en el que estaban impactando que era social económico político y territorial entonces tenía que haber puesto esos cuatro elementos y poner cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias en esos cuatro aspectos por lo tanto se nos volvían ocho de acuerdo entonces este pero está muy bien que lo vayamos viendo así y no se le y recuerden cualquier duda que tengan escríbanmela por el mensajero de plataforma o por mis correos para que así yo esté al pendiente de lo que ustedes estén trabajando y les diga no aquí son tantas porque a veces pues se nos pasa en la explicación y damos por hecho de que pues la la explicación que estamos o que tenemos en nuestra plataforma pues está haciendo así muy clarita clarita entonces para evitar eso y cuando tengan dudas cuando ya le estén haciendo manden un mensaje y así lo vamos a lo vamos a abordar miren les voy a presentar varios varios momentos de la actividad les voy a presentar unos materiales que yo tengo y después vamos a presentar ejemplos de actividades que ya han hecho sus compañeros para que sea más más claro si no se ve se vuelve pequeño por favor me avisan por favor muy bien vamos a el ejemplo miren que nos están pidiendo es una una línea del tiempo en la que tenemos que señalar la segunda guerra mundial guerra fría y la que ya del muro de berlín entonces que tenemos que señalar antecedentes políticos económicos ideológicos lo que es en sí el conflicto la guerra fría y el muro de berlín como estamos recuerden les comentaba en la sesión anterior cuando estamos en historia tenemos que señalar y eso no se les no les debe faltar en su línea cuando inicia un proceso de acuerdo en este caso me dicen antecedentes de la guerra mundial bueno pues ya leímos y se viene desde un proceso en el que los alemanes que fueron derrotados en la primera guerra mundial pues estaban pagando una de las sanciones que tuvieron que la pagara entonces estaban estaban realmente pues atravesando por una situación muy 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 dura pero pues no se quedaron así sino que comenzaron a este a tener en su dentro de su ideología se la 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 replantearon y pues no les gustaba que estaban pagando entonces hubo un grupo de personas entre ellos su líder nazi como ustedes ya lo lo vieron en su historieta que comenzó a desarrollar junto con otros este alemanes una ideología de supremacía de acuerdo entonces eso va a ser un antecedente que ustedes lo tienen que mencionar y luego nos vamos a señalar la fecha entonces llevamos ahí dos elementos de acuerdo un un antecedente y la inicia y vamos a mencionar cómo se da el conflicto contra quién se da contra qué países son los primeros que empiezan a este a invadir de acuerdo luego cómo se van eso digamos es el el antecedente y el inicio luego nos vamos al desarrollo cuando comienzan a involucrarse las otras naciones y cuando comienzan a formarse los aliados entonces si eso lo comenzamos a mencionar ya llevamos ahí seis momentos del primer punto que es la segunda guerra mundial es el que les va a llevar más luego nos vamos hacia cuando termina de acuerdo tenemos que mencionar forzosamente cuando los alemanes se van a meter a Rusia que habían hecho ahí como una especie de pacto de no agresión pero bueno este afán de conquista y de sentirse una nación con un ejército muy muy fuerte que tenían pues se deciden ir hacia Rusia y tienen su primer descalabro y de ahí se viene ya la decadencia de lo que es la segunda guerra mundial tenemos que señalar los países que se van a aliar en torno a este a esta junto a Alemania que son este Italia y Japón entonces esos elementos también tenemos que meterlos en nuestra línea del tiempo hay que ingresarlos y de ahí ya la derrota y cuando pierden de acuerdo luego nos vamos entonces tenemos ahí más o menos en esto que es la segunda guerra mundial si tenemos que mencionar más o menos serían unos ocho o nueve este elementos para que esté completa su línea de acuerdo que se vea reflejado este si hay que les tengo aquí marcadito antecedentes políticos económicos ideológicos lo que fue el conflicto en sí de acuerdo este les va a llevar más elementos luego nos vamos a señalar lo que es la guerra fría cuando inicia de acuerdo y cuando termina aquí vamos a tener algunos elementos que nos van a estar mezclando con lo que es la caída del muro de Berlín porque la 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 guerra fría va a tener como un punto de de derrumbe que va a ser que entre en crisis justamente va a ser la caída del muro de Berlín entonces un elemento de la guerra fría y que va a dar pie a que ésta comience a caer en el bloque el bloque socialista pues va a ser la caída del muro de Berlín entonces lo tenemos que mencionar en una parte de lo que es este cuando comienza la construcción del muro porque se comienza a construir de acuerdo y eso va a ser parte de lo que es la guerra fría entonces aquí con que mencionen también este eventos de de impacto que tuvieron por ejemplo la guerra de los misiles este a lo mejor si alguien quiere mencionar y le gustan los deportes la cuestión de los deportes como se reflejaba en la guerra fría la carrera del espacio eso es importante que lo vayan mencionando entonces si mencionamos por toda nuestra línea ya considerando estos dos temas más o menos unos 16 y de ahí para abajo este de 10 a 16 eventos pues va a ser una línea muy muy completa de acuerdo y recuerden señalar estos momentos cuando inicia en este caso la guerra fría cuando termina y después vamos a pasar a lo que es el inicio y la caída del muro de Berlín de acuerdo entonces con esos elementos van a ser suficientes para señalar este y nos viene del tiempo quede completa luego nos vamos al audio que les recomiendan el audio porque necesitamos dejar claro que este la segunda guerra mundial es el inicio de la época actual pues pueden utilizar su teléfono una grabadora de voz y después descargarlo aquí en su archivo o igual si lo quieren subir a la red yo ahí lo escucho de acuerdo pero miren que les voy a sugerir hagan este escrito en el que ustedes van a decir bueno me lo van a poner aquí en el texto lo que ustedes van a decir en el audio me piden que lo haga pero miren déjenme los dos su link y déjenme aquí este parrafito porque se los voy a solicitar que lo hagan así una porque de esta forma yo estoy considerando bueno yo como alumno voy a estar considerando los elementos que me están solicitando considero que la segunda guerra mundial es el inicio de la época actual ya que el mundo se configura bajo dos ideologías y justo lo que ustedes estuvieron hablando en su línea del tiempo si bien el capitalismo es el modelo que domina en la actualidad tenemos en nuestra sociedad pues distintas formas en las que se están manifestando pues lo que fue alguna vez estos elementos de el socialismo de acuerdo que se traducen ahora como cuestiones de izquierda y derecha luego vamos a la configuración que tenemos como se ha quedado de acuerdo teníamos comienzan ya y hacerse bloques el bloque socialista y el bloque capitalista pero pues seguimos estando en bloques ahora son bloques económicos tenemos políticos y económicos como ustedes lo quieran mencionar países del primer mundo países del tercer mundo porque el segundo mundo pues ya ya se perdió el segundo mundo era la unión soviética y sus aliados ahora tenemos el países del primer mundo desarrollados y tenemos los países en vías de desarrollo de acuerdo entonces esos elementos ustedes los pueden mencionar en su audio y que otro elemento es importante que mencionen tenemos esta institución que es bien importante que es la ONU y las instituciones financieras como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial la ONU ¿por qué? pues porque es donde están es donde convergen todas las naciones para dar solución a problemas que se presentan en el mundo ¿de acuerdo? eso es para garantizar la paz y los problemas que son de orden mundial entonces con estos elementos que aquí les tengo ¿cuántos se pueden llevar? se pueden llevar menos de un minuto se pueden llevar 30 segundos aquí no influye lo que ustedes se lleven en tiempo vamos sino lo que se les va a estar considerando son los elementos porque ustedes están considerando a la segunda guerra mundial como la que nos está dando paso a la época actual describan todo lo que ustedes han conocido y conocen y dejen aquí su texto y así si no lo puedo escuchar porque no está que haya una algún problema con la compatibilidad de programas bueno pues entonces lo leo y listo y lo vamos revisando luego el cuadro comparativo miren síguense con este que les estoy dejando tenemos Estados Unidos y la Unión Soviética y que debe tener pues las características durante la guerra fría Alemania dividida de hecho pueden tomar lo que si se dan cuenta este cuadro está igual con nuestra línea del tiempo pueden tomar los elementos que describieron en la línea del tiempo y plasmarlos en su cuadro comparativo entonces tenemos primero pueden ustedes como mencionar en uno este acá arriba o este el menú dividido abajo como resultado de el orden pues no 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 importa ¿de acuerdo? pero si tenemos que señalar que pues hay un reparto del mundo y la expresión máxima que tenemos es en Alemania ¿de acuerdo? recuerden que se divide en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana entonces ahí tenemos estas dos formas en las que pues están ahí nuestras dos formas de entender el mundo luego tenemos los países que ¿cómo se dividieron? los países socialistas y los países capitalistas ese elemento que también no deben dejar pasar su ideología político-económica vamos a señalarla ¿qué otro elemento? alianzas pactos y acuerdos aquí van a señalar a la OTAN y aquí tenemos a el pacto de Varsovia carrera armamentista sus principales logros de lo que hicieron y su carrera del espacio ¿de acuerdo? y se dan cuenta pues son lo mismo que pusieron en los elementos de la línea del tiempo con estos elementos considero que tienen ya ustedes malos que ustedes investigan y gusten poner porque pues a veces nada más ponen dos a veces nada más se basan en lo que fue la cuestión territorial o hablan de la TAN entonces ahí les van a faltar sobre todo la cuestión de la ideología y al final sus fuentes bibliográficas ahora miren vamos a pasar a otro bueno esto es lo que yo les voy a compartir ¿de acuerdo? eso los voy a dejar en la sección de avisos para que ustedes la consulten ahora vamos para que vean lo que han entregado compañeros de ustedes vamos a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cómo la pueden organizar? miren ¿sí se ve bien? no se ve muy pequeñita ya ahora sí ustedes como son muy muy creativos de acuerdo les comentaba yo lo hago así muy muy frío soy muy seco en mi hora de hacer mis ejemplos pero pues miren cómo cambia cuando ya lo hacen compañeros y que ustedes manejan más la tecnología entonces aquí tenemos los antecedentes los puede marcar con un color como aquí lo hizo su compañera tenemos un detonante aquí está con otro color y luego nos vamos ya a lo que son pues algunos elementos que tenemos en la este lo que es la el inicio de la segunda guerra mundial todo esto ella lo organizó como parte de lo que fue los antecedentes luego se va a los hechos de la segunda guerra mundial en sí y sus imágenes no es necesario que pongan imagen tras imagen a diferencia de los mapas mentales en el que sí es muy muy gráfico en el tiempo pueden omitir algunas algunas imágenes y pueden poner algunas que sean más representativas de acuerdo aquí sí no pasa nada si ponen si no ponen una imagen por cada aspecto que están señalando por cada hecho eso se lo voy a aquí tenemos sí dime porque a mí siempre me faltan imágenes no lo voy a agradecer eso porque a mí según pongo muchas imágenes y no me da espacio la infografía no me daba espacio poner más y en el mapa mental tampoco me daba y luego la historieta tuve que pagar pixton para poderla descargar estaba toda frustrada súper frustrada súper frustrada entregué la actividad media hora antes porque no me permitía hacer imprimir pantalla aparecía toda borrosa la historia si no no lo entender de nada si así me faltan imágenes imagínese si le mando borrosa la historia entonces hay cinco compañeros que se las paso para que la descriten si no híjole bueno aquí en esta diferencia de las anteriores vamos aquí no no es necesario que lleve tantas imágenes de acuerdo y así ustedes la pueden organizar como gusten con colores para que señalen los momentos que se nos están pidiendo el inicio el término las consecuencias todo esto que aquí está de acuerdo miren aquí su enlace del audio y lo que se dice en el audio y al final sus características aquí obviamente le faltó a nuestra compañera señalar la cuestión de lo que les decía cómo se organizaron en bloques pero pues tiene la ideología política y la cuestión de la economía me faltó aquí los pactos que hicieron entre esas grandes potencias los países aliados que tuvieron y sus carreras por la supremacía política económica y militar sobre todo de hecho en la militar se llevaron porque es importante que aquí identifiquemos esos elementos de esta carrera armamentista porque gracias a esos elementos y esos avances en ciencia tecnología y en medicina pues ahora los disfrutamos ahora tenemos muchas comodidades que son derivados de esta pugna entre quién era mejor entre Estados Unidos y la Unión Soviética cuestionable claro que es cuestionable tanto uno como otro pero de que hicieron grandes contribuciones a la ciencia y la tecnología y que ahora disfrutamos pues ahí está de acuerdo aquí que es lo que les podría faltar si es que fuera aquí sería los avances de ciencia y tecnología y sería bueno que lo mencionaran en este aspecto ¿no? para que no les falten esos elementos de su actividad y sus fuentes recuerden que tenemos una estructura en la que ustedes deben guiarse y no solamente poner sus hiperlistas ¿de acuerdo? bueno hay una cuestión yo hago las las referencias las hago en una página que se llama APA y hasta ahorita no había tenido ningún problema con la estructura de las fuentes pero en mi retroalimentación sí me comentó que checaran lo de la estructura entonces si me puede ahí enviar en un mensajito más personalizado que fue justamente el error porque sí leí ahí en la retroalimentación algo pero pues yo he visto porque siempre las he enviado con ese con esa página siempre las he realizado sí te envío el comentario y te envío la estructura de hecho ya se las envié en el mensaje de retroalimentación les pongo la estructura que se les pide que hagan pero no te preocupes de hecho esos detalles nada más se los señalo y no eso no les afecta en su calificación pues digamos son cosas que estamos nosotros cubriendo les comentaba en la sesión anterior esos detalles se los señalo pero no les va a representar que les baje punto les comento como área de mejora y cosas que nos faltaron lo que sí es en lo que me centro es por ejemplo si tienen un error de dedo o una coma y demás tampoco se los marco aunque la vamos la la rúbrica si nos dice un error y pues dice ahí ya pues ya un error fue uno dos puntitos menos no yo no se los pues a uno se le pasa cuando estamos escribiendo y tenemos prisa bueno pues digo uno estoy en el mes escribiendo el mensaje y se me pasa o pues ahí igual les pasan ustedes entonces ahí digamos elementos en los que uno es flexible ¿no? así es que pues aquí fue de dedo aquí fue de la coma que nos puso en medio hay detallitos ahí que no se lo señalo así como revisa la ortografía tú viste este error y a veces es de dedo pero hay algunos que sí ya cuando son como dos tres cosas pues ya se las señal les digo escribiste tantas palabras mal ¿no? y ya les bajo en ese caso el criterio que tenemos en cuanto a otra cosa también no sé la presentación también les sugiero que hagan la portada que pongan su nombre no nos lo señalen por lo tanto tampoco es algo que yo les esté sancionando ¿de acuerdo? eso no no les afecta en lo más mínimo pero sí en la cuestión por ejemplo en este caso de que hagan no sé señalen dos tres eventos por cada por cada periodo por cada momento en su línea del tiempo si ponen seis seis momentos bueno sí les voy a decir tuviste que señalar más en el desarrollo tuviste que señalar más en la en el proceso de las acciones bélicas en el conflicto en sí ahí se los voy a señalar pero miren si ustedes se van sobre los elementos que les acabo de señalar tanto en la presentación como en el ejemplo bueno no tendríamos ninguna objeción y recuerden las imágenes tampoco van a ser motivo para que se les diga no pusiste tantas imágenes no 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 esas son los las fechas y los momentos ¿no? los que vamos a estar considerando y este a lo mejor cuando de Hiroshima y ustedes señalan este la cuando lanza a Estados Unidos las bombas y pone una imagen de Hiroshima bueno ahí se está pues cumpliendo con eso ¿no? pero no es forzoso poner por cada fecha una imagen eso no ¿alguna duda que tengan compañeros y compañeras? sí iba a decir que quedó rosa pero nada más no te preocupes es que eso muy me frustro después vamos a poner nada más lo que es la fecha y lo que sucedió no tenemos que dar una explicación detallada solamente en 1914 fue el tratado no 1919 el tratado de Versalles y ta 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 o sea no tenemos que dar ahí una explicación ok no me voy a luego que diga no explicaste nada nada más pusiste la fecha porque me me enoja no recuerden que las líneas del tiempo solamente son así son este fecha y lo que pasó o sea ahí sí es muy muy breve se firma el tratado de Versalles entre tales y tales ya queda este que Estados Unidos se incorporó a la guerra por el hundimiento que Japón hizo de sus de cuando más bien cuando Japón bombardea el Japón ahí está no hay que poner más no hay que describir nada recuerden este esténse ahí al pendiente un poco porque vamos a hacer otro mapa mental en la siguiente semana y este y en el mapa mental si me lo estuvieron describiendo mucho y no no describan recuerden que los mapas mentales son ideas igual muy breves y ahí sí es mucha imagen mucha imagen símbolos signos este palomitas este taches signos de pesos ahí sí es diferente la estrategia depende de la estrategia que estemos trabajando y es la estrategia que les estoy enviando y recuerden hay enlaces que les envío porque sí vamos es un poco difícil estar como no estamos en una clase presencial vamos no hemos tenido esa oportunidad de decirles vamos a hacer ahora el mapa mental que nos van a pedir entonces envío un enlace en el que vienen y se les explica cómo son los mapas mentales ¿de acuerdo? pero este salvo esos detalles este esperemos que este los vayamos resolviendo en el momento ¿de acuerdo? si necesitan otra cosa miren qué bueno que aquí su compañero nos está vamos a ver no, no, no no se me confundan tampoco a ver miren no son no lo que nos comentan marco no si son relevantes pero no deben estar ilustrados todos todas las fechas ¿de acuerdo? vamos si ustedes por cada este momento que me están pidiendo ponen dos adelante no pasa nada pero si son si son importantes ¿de acuerdo? pero no deben saturar su línea con imagen tras imagen tras imagen aquí nos comenta su compañero Armando también lo pueden hacer en Publisher hay este si ya tienen la cuenta de Canvas este y la de PictoChart también tienen ya muchas este ahí ¿cómo le llaman? tienen ya como muchas estructuras que ustedes pueden utilizar también para hacer líneas del tiempo miren si fuera el caso y obviamente nos lo está solicitando ustedes ponen el enlace de si utilizan un programa para hacer la línea no pasa nada tampoco les voy a decir no le entregaste en Word no 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 pasa nada entreguenla si ponen el enlace yo voy a seguir el enlace y voy a ver su línea del tiempo ¿de acuerdo? entonces igual se puede hacer de esa forma que la hagan en un programa pongan su enlace y yo revise la línea del tiempo siguiendo el enlace ¿de acuerdo? es que bueno que lo mencionas Armando por si alguien lo utiliza vamos a ver una sugerencia si como les comentaba lo que se van a llevar más es en la segunda guerra mundial porque ahí me están pidiendo que pasó antes el hecho en sí ¿de acuerdo? ahí si van a llevarse como unos ocho a lo mejor se llevan menos en lo que fue la guerra fría y el muro de Berlín de hecho el muro de Berlín pues solamente con que pongan cuando inicia el muro de Berlín y cuando termina y porque ya van a hablar propiamente de la guerra fría y de la disputa que se tuvo por Alemania entonces vamos van a quedar ahí son menos son menos este fecha las que van a mencionar déjenme ver ¿alguien más? ¿alguna otra duda que tengan? estoy leyendo lo que han escrito esto es importante si ustedes se llevan recuerden podemos en Word cambiar agreguen denle muchos espacios 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 y después comiencen a trabajar su línea del tiempo pueden añadir un salto de página y cambiar el tamaño de la hoja pueden ponerla en tabloide o en oficio eso les va a permitir a ustedes hacer un espacio más de una hoja en su documento si en todo caso se hicieron lo cambian a PDF para que así se pueda revisar ¿de acuerdo? así es Marco puedes poner una o dos imágenes tres imágenes no pasa nada pero sí es importante que las pongan el audio les comento no se van a llevar más de un minuto y si ponen el párrafo que es lo que escribieron se van a dar cuenta y a lo mucho se van a llevar tal vez el minuto pero en los módulos previos al de ustedes que hemos estado revisando se llevan más o menos 40 segundos 30 segundos se han llevado inclusive este pues casi un minuto pero no más de eso si es lo que está en promedio 20 segundos 30 60 habló mucho me ha tocado en una generación no hasta ahorita que yo sepa el que más de mis grupos 50 segundos el audio con más tiempo y de ahí de 25 30 hasta 50 no más ha sido como lo estamos este leyendo una sugerencia cuando hagan el audio a veces y lo entiendo estamos en el trabajo o en un espacio en donde hay ruido o a veces lo dejamos para el final para el sábado y resulta que el vecino a esa fecha ese día tuvo fiesta y entonces a veces se escucha más el sonido del audio bueno de la música del vecino que el audio entonces tengan cuidado nada más con eso que si fuera el caso pues mejor lo graban el domingo para que no tengan problemas si es que a nuestro vecino se le ocurre tener una fiesta el sábado por la tarde noche sigo leyendo que más han comentado este ya la vimos lo de los cinco que nos comentaba Elis y parece que son todas si tienen alguna duda recuerden le escriben todavía tenemos tiempo de la sesión o me envían mensaje por el mensajero de plataforma o en el foro aprendiendo igual si quieren este enviarme sus actividades conforme vayan avanzando tienen mis correos electrónicos así pasó con muchos compañeros de hecho una ahorita que les presenté estas imágenes esos compañeros nos estuvieron haciendo llegar sus actividades y pareciera ser que es algo que nos implica más tiempo pero fíjense que no porque como ya lo revisé a partir del correo electrónico y ya les comento que les está faltando cuando ya suben la actividad a la plataforma pues le evalúo fácil porque de hecho ya nada más marco los criterios de evaluación pero este si quien guste y tenga tiempo me envía su documento para que lo revise previo al correo electrónico y si lo revisamos les hago las observaciones y ya nada más lo sube en la plataforma muchas gracias marco por contestar el is gracias vamos a pasar a la siguiente actividad que es la número ya me perdí la número 4 antes de que se vaya asesor acabo de revisar aquí en canva en ese tiempo y en algunas de ellas traen 1, 2, 3, 4 como 8 fechas puede puede ir añadiendo páginas no pasa nada si me entiendo porque la línea de tiempo está hacia abajo está vertical si vertical no pasa nada así la puedo enviar ah no que bueno que comenta si hay muchos estilos de líneas del tiempo una zona así la tradicional digamos que es horizontal y así se marca un antes y el inicio y el final con dos flechitas al inicio y el fin y de ahí está otra que se van poniendo los elementos hacia abajo si no pasa nada por la estructura de la línea del tiempo que usted es presente ahí eso no les va a afectar tampoco gracias Judith bueno vamos ahora con la actividad número cuatro vemos de qué trata y luego nos vamos con los ejemplos hacia África y Latinoamérica en el siglo XX ¿qué recursos vamos a revisar descolonización de África y Asia dictadoras en América Latina y el tercer mundo ¿qué vamos a hacer? así como en la actividad anterior son tres ejercicios se conforman esta actividad en el primero vamos a describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África vamos a señalar los países involucrados el desarrollo la ideología los antecedentes y las consecuencias pues no no se preocupen parece mucho pero no luego en el segundo ejercicio vamos a elaborar un cuadro comparativo de dos dictaduras o revoluciones que se manifestaron en América Latina durante el siglo XX que es lo que debemos poner atención señalar el país al dictador o jefe revolucionario principales el periodo que abarcó el proceso antecedentes y las consecuencias y luego nos vamos con el tercer ejercicio en el que vamos a señalar una conclusión de las van cinco líneas cinco renglones las similitudes que encontramos en esos procesos que elegimos en el punto dos de acuerdo si escogimos dos revoluciones que tenían en común que eran lo que coincidían y si son dos dictaduras cuáles son esas coincidencias que se tienen esas similitudes que vamos encontrando y eso lo van a explicar en cinco líneas ahora vamos a nuestro ejemplo este es el material que yo les voy a dejar en la en la sección de avisos para que lo revisen les voy a dejar también aquí un enlace para que igual lo sigan y vean y complementen lo que se nos está pidiendo y el primero es nuestro resumen vamos a decirle en el que tenemos que señalar esto proceso de descolonización de Asia y África países involucrados desarrollo o sea cómo se fueron dando los hechos la ideología antecedentes y sus consecuencias importante que ustedes revisen este recurso que tenemos en plataforma ahí está muy muy puntual la información y luego nos vamos para señalar algunos elementos más en este en este de acuerdo en este enlace que es el portal académico de CCH miren aquí tenemos aquí si se ha dado un problema muy 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 fuerte con las actividades y luego esto a este este pequeño ejercicio que es señalar este el proceso de descolonización de Asia y África como hay muchas actividades que ya se han subido a la red luego nos las ponen así tal cual y miren para evitar eso vamos a hacer lo siguiente aquí ustedes les voy a dejar esta estructura y que me van a poner así como está descolonización de Asia y África y aquí lo ponen países involucrados lo señalan cuáles son los antecedentes cómo se fueron manifestando y qué fue lo que pasó luego nos vamos al desarrollo y aquí lo ponen la ideología que perseguían y las consecuencias de acuerdo esta es una forma no es obligatoria porque cada quien lo hace como quiera hacerlo pero así estamos se lo sugiero porque así estaríamos ya avanzando y estaríamos señalando lo que me están diciendo en las instrucciones de manera así muy muy puntual de acuerdo esa es la que yo les recomiendo ahorita vamos a ver otros elementos como ustedes lo pueden hacer ese es el primer ejercicio luego tenemos este ejemplo que también lo tenemos en plataforma es el cuadro sobre las dictaduras o dos revoluciones que se suscitaron en América Latina en el siglo XX ustedes pueden poner por ejemplo Chile y Cuba Argentina y Uruguay este que otro país tuvo también este Argentina y ahí se me fue el país y El Salvador de acuerdo ustedes deciden si es dictadura o es revolución pero deben ser dos de la misma por ejemplo aquí vamos a decir que fue dictadura y aquí también su dictadura revisamos la ortografía la corregimos y adelante miren entonces aquí vamos a poner bueno en este caso no sería Cuba sería Argentina o también Cuba tuvo este un dictador pero si alguien quiere trabajar la revolución cubana pues la puede agarrar y ahí está de acuerdo entonces que vamos a decir dictadura o jefe revolucionarios principales aquí va a pasar algo como lo que su compañera mencionaba no describan aquí se ponen a describir y copiamos la información que encontramos en internet y lo ponemos no pongan así de manera así como me lo está solicitando el cuadro dice dictadura o jefe revolucionarios y aquí entonces vamos a poner quién fue ese dictador en Chile y quién fue el dictador en Argentina solamente los nombres periodo que abarcó ese proceso de tal fecha a tal fecha de acuerdo no pongan más no se pongan aquí a describir todo como fue como sucedió para eso tenemos este otro espacio donde dice antecedentes de acuerdo y luego las consecuencias con que pongan aquí unos parrafitos breves de 5 o 6 líneas es más que suficiente de acuerdo porque no podemos aquí llenar esto de información porque son cuadros informativos de acuerdo no son resúmenes no son cuadros informativos propiamente en sí o fichas de trabajo aquí lo que nos están pidiendo son que comparemos qué pasó en un país y cómo fue en el otro y luego acabamos con esto que es la conclusión sobre las similitudes encontradas entre los dos procesos elegidos de acuerdo entre lo que aquí encontramos luego nos vamos a las fuentes bibliográficas que así es como lo que se debe citar y ahora les voy a presentar un ejemplo de esta actividad dice se describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África coloca los países involucrados desarrollo y devolución antecedentes y las consecuencias y lo pueden ustedes comenzar a abarcar y señalar lo que aquí me está diciendo lleven aquí están nuestros países y la compañera así los fue ubicando vamos lo que yo les estaba mencionando así que aquí señalan de manera literal como título pues aquí lo fue mencionando ella de acuerdo aquí ya tiene los países involucrados cómo fue el proceso que se desarrolla entre qué años porque se dio miren aquí esto es importante y lo deben tener y va a influir mucho aquí está la guerra el término de la segunda guerra mundial de acuerdo tan solo porque las dos naciones que quedaron como potencias máximas decidieron ponerle fin a este proceso de este países que eran colonia de las naciones imperialistas otro hecho fue también este la organización de las naciones unidas en el que se acordó que ya debían de ser países independientes aquí que faltó un poquito las consecuencias de acuerdo luego el cuadro comparativo argentina y paraguay sus dictador o jefes revolucionarios en este caso son dictadores periodo que abarca antecedentes vean son dos parrafitos y sus consecuencias así muy muy puntual no hay que llenar esto de información no hay que saturarlo y luego los el punto tres las similitudes una característica que no se les debe pasar es que todos por lo general van a ser militares y van a estar siendo apoyados por Estados Unidos como les comentaba al inicio pues se tenía que este derrocar a aquellos presidentes que tenían pues una ideología afín a las ideas de los socialistas y de ahí que comenzaron a partir de la los apoyos este de países con pues se desfrazaban algunas cosas que se estaban manifestando en países como en Chile como en Colombia y pues Estados Unidos se metía e intervenía y apoyaba económicamente para que se disfrazaran ciertos problemas en esos países como el narcotráfico pues para apoyar y derrocar a aquellos que tenían ideas y tenían afinidad con el bloque socialista bueno eso ya es cuestión de otra cosa pero ahí se los dejo listo dudas sobre la actividad adelante compañeros que están en el otro lado en el canal de YouTube no tienen un chat de ustedes no tienen un grupo de WhatsApp porque yo tengo un soy administradora de un grupo y nos echamos borras y nos echamos que bien no les comento eso porque pueden a partir de una conexión que tengamos por ejemplo las dudas que vayan surgiendo por ahí contigo y tú me las pasas y yo lo respondo y así puede ser como más ameno esto y estábamos todos vueltos locos más que nada traíamos mucha frustración con con la aplicación para hacer las las historietas uno bueno de los que estábamos platicando y fuimos varios los que compramos este la pixto todos nos cobraron pixto entonces sí ojalá y me encarguen muchas durante este mes que me va a costar la membresía y si no voy a ponerme a hacer historietas y a venderlas a ver ahí a ver qué sale hay que darle un fin hay que darle un uso sí pero si pueden en esta segunda actividad todavía no leo muy bien todos los recursos pero creo que sí está pues más que nada en lo que a veces me pongo un poquito complicada es cuando no no sé qué tanta información se nos está requiriendo por ejemplo si nos pide características pues más o menos decir como cuántas características el cuadro comparativo pues más o menos qué es la idea de lo que quieren pero cuando viene así como muy explícito decir sabes que necesito tantas características y necesito que expliques tanto esto yo ya tengo en qué concentrarme y qué información más o menos qué es lo que voy a buscar porque a veces uno ya anda ciegas oye qué información es y qué es la que no es qué es lo que te están pidiendo porque en el resumen siento que puse mucha información y luego al final había más información y ya no supe qué tanto más me faltaba y más que nada es eso nada más saber la base de lo que se está pidiendo y qué cantidad para poder entregar un trabajo completo porque sí me ha ido bien mal en las actividades entonces estoy frustrada no me digan ustedes pueden hacer sus correcciones si no les señalé nada en un en un punto es que se está bien si no lo sumen es que su resumen cumplió con lo que se lo citaba que eran causas y consecuencias nada más ¿de acuerdo? y se nos pedía media cuartilla o sea podían haber puesto cinco líneas para las causas y cinco líneas para las consecuencias que así algunos compañeros hicieron y quedó muy bien y otros pues se llevaron más porque obviamente como estamos buscando más información pero centrada en esos dos puntos en este caso causas y consecuencias pues sí se llevaron la cuartilla completa entonces si me están solicitando en este punto así como se los mencioné en la en la plantilla que les voy a dejar en la sección de avisos así ustedes apéguense a eso ¿de acuerdo? si me dicen en una cuartilla estoy entonces comienzo a llenarlo porque ahí así está muy puntual como les mencioné ¿no? esto es los países involucrados ¿qué países tenían? y ustedes ya lo hicieron en la actividad anterior en la cuatro ¿qué países eran? fueron colonia por ejemplo de Gran Bretaña ¿no? ¿qué países fueron colonia de Alemania? ustedes de ahí pueden tomar esa información pueden decir ah pues en Alemania había estos países que eran este colonia de Alemania fueron de Francia estos pueden tomar esa información y ponerla en el apartado que yo les dejé bueno que les mostré ahorita en la en la plantilla que les voy a compartir donde van a dejar cuáles eran los países involucrados pues eran todos esos ¿de acuerdo? ahora bien este lo pueden dejar así muy puntual tal cual como si estuviéramos pues respondiendo un cuestionario ¿no? países involucrados en Alemania eran estos en este con Francia eran estos y con Rusia eran estos ¿de acuerdo? vamos no hay que poner así como todos los que estamos ahorita señalando luego ¿cómo fue el proceso? pues todo derivó de a partir de la segunda guerra mundial y de que se acordó que ya no debían haber países que fueran colonia de ¿no? entonces ahí vamos a mencionar en este caso el desarrollo ah permítanme déjenme les voy a mostrar ya la tenía por aquí déjenme ver porque tengo otra me voy a presentar otro ejemplo en el que se va cumpliendo con lo que nos están pidiendo ah miren aquí está les voy a presentar para que vean para que se den ustedes más idea de cómo pueden presentar la actividad y ante cualquier cosa que tengan me comentan y también lean la rubrica y ahí les va a estar diciendo qué es lo que se nos está pidiendo por ejemplo miren aquí los señalos se los puse así en colores voy a hacer más grande para que se distinga dice coloca los países involucrados aquí lo puse en rojo de acuerdo y aquí me están señalando de manera general cuáles son los que están de acuerdo en áfrica y luego aquí están en asia luego desarrollo de la desarrollo y la ideología aquí están de acuerdo así muy muy breve y en un párrafo de ocho líneas diez líneas ponen y señalan los factores políticos cómo fue este proceso de descolonización de acuerdo antecedentes y consecuencias y aquí tenemos las consecuencias de acuerdo entonces si lo notan en este ejemplo como en el anterior sus compañeras lo que hicieron fue así señalar prácticamente como si estuvieran respondiendo pero no de manera así literal y entonces en su resumen que presentan tratan de abarcar y considerar los elementos que aquí me están señalando observación que aquí se le pudo solamente pues aquí están los antecedentes luego aquí en lo que fue el cuadro comparativo miren lo que les comento Brasil y Paraguay de manera breve quién fue el dictador el periodo el antecedente no le llevó más que cuatro líneas o sea muy muy puntual aquí le faltó señalar si acaso algunas de las consecuencias como la represión que se tuvo hacia la gente de acuerdo asesinatos exilios eso es perdón lo que pues aquí se le puede hacer esa observación entonces cuáles van a ser las consecuencias que tenemos y que ustedes van a señalar en este aspecto es suplementar en el ejemplo que les voy a dejar y les voy a poner aquí no deben faltarles personajes que fueron al exilio México fue y estuvo recibiendo bastantes bastantes figuras que no entraban dentro de porque eran personas que no estaban a favor de las dictaduras entonces pues o se les asesinaba o se les mandaba al exilio entonces esa es una consecuencia la represión no estar en un estado autoritario esas son consecuencias que deben señalar en esta parte del cuadro comparativo de acuerdo no les debe faltar les voy a poner aquí los elementos que no deben faltar en este punto en las consecuencias de acuerdo para que si ustedes ponen más información pero por lo menos que estos tres elementos que les acabo de mencionar pues no les hagan falta dudas vamos a ver quién estamos así me pasa a ver si no la semana que entra este como me voy a ir a otro lugar para las sesiones y voy a tratar de que sea un horario justo en el que pues no sé se van a escuchar bastante ladridos de perro si se las voy a dejar este delia terminando la sesión hago nada más la corrección bueno más bien puntualizo los elementos que les voy a dejar para el cuadro comparativo para que no les falten y este quede como lo que comentaba esta elisabeth lo que ahorita me decía nos comentaba sobre los elementos que debemos tener pues se los voy a dejar ahí para que sean así muy claros lo que nos está solicitando si ustedes miren también otro nos comenta Isabel exacto muy bien gracias Isabel este justamente también en los foros el aprendiendo ahí tenemos preguntas que están relacionadas con las actividades pueden ustedes complementar la información que tenemos y que podemos expresar en nuestra actividad parece que son todas miren otra cosa que se me pasaba comentarles si ustedes me pasó con dos grupos bueno este año me ha pasado que han estado muy inquietos mis alumnos y eso me agrada pues a veces uno ya está cansado y estamos revisando actividades llevamos ya tres horas ahí revisando y revisando y pues a veces ya como que nos fallan por ahí los sentidos y puede ser que a lo mejor se me pasó algo revisar o o no lo señalé o no lo vi o algo ¿no? pudo haber pasado y si ustedes están así ciertos y ya vieron que su actividad si lo cumple manden el mensaje no se preocupen tenemos todavía dos o tres semanas para hacer este tipo de correcciones y a mí me agrada pues porque yo averiguo ah sí aquí se me pasó señalar esto ah no pues aquí está pues no tuve este pues se me pasó ver ah no sí lo señaló la compañera o el compañero en el resumen entonces este pasa eso entonces díganme oiga profesor yo sí se lo puse está ahí ah yo voy a la actividad reviso ah sí pero esto ah no sí de acuerdo está muy bien eso me está a mí diciendo que ustedes sí están dando seguimiento a su formación que es muy bueno y también pues yo les hago la corrección y les modifico la actividad y qué bueno que así lo hagan porque fíjense les voy a comentar hace dos módulos me pasó no hace tres módulos me pasó con una compañera que estábamos en estadística y su con como ocupamos mucho los programas el Excel y a veces en la compatibilidad de los programas que tenemos de Windows y las actualizaciones pues a veces no aunque sea de la misma compañía pero hay diferencia entre la compatibilidad o si lo trabajan desde la nube también tengo problemas y en dos actividades se nos pasó yo les señalé que no podía abrir el documento y no le estuvo dando seguimiento a la retroalimentación y ya no pudo en el MANS 1 o 2 en la semana 2 que fue ese problema teníamos semana 3 y 4 para solventar el problema y no estuvo al pendiente le mandé mensajito y me parece que no le llegaron no hubo un problema ahí con la plataforma porque en ese módulo tuvimos un problema con la plataforma y os parece que no quedó y entonces en el momento que ya bien estamos en semana 5 evaluando se percató de que estaba pues con esas dos actividades que no se pudieron revisar pero ya en semana 5 no pudimos hacer nosotros extensiones ni nada de eso ya porque estamos evaluando entonces sí estén al pendiente se los comento para que no les vaya a pasar estén al pendiente de sus retroalimentaciones de sus actividades de sus calificaciones y si hay algo por ahí que ustedes estén claros de que lo abarcaron adelante me mencionan me señalan reviso la actividad y les hacemos las modificaciones no les voy a pasar como una alumna que me dijo que estaba bien y resultó que me di cuenta que se me habían pasado cosas que me he señalado no le bajé los puntos pero sí le dije que había estado en algunas cosas pues como ya estaba cansado tampoco me percaté y ya cuando la vi en la mañana con claridad dije oh me pasó señalarle esto pero como ya la había evaluado nada más me señalé de que la sabida claro a lo mejor así le pasó asesor yo sí mandé muchas imágenes y no las vio sí no es que no se crean estaba ya muy cansado la semana pasada y luego son muchas muchas y pues ya por ejemplo esta semana ya me faltan nueve por evaluar la actividad cierra mañana la evaluación entonces tengo tiempo comentenme no pasa nada díganme maestro me faltó esto adelante la reviso manda un mensaje Elizabeth para que me digas no 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 es que yo lo que le pregunto porque en la infografía de los módulos pasados yo ponía una imagen y ponía la descripción y así cada uno ponía una imagen entonces para mí la infografía ya estaba repleta de imágenes este y luego en el mapa mental también era una imagen y este y de hecho ponía la idea y luego ponía tres imágenes y me dijo que me faltaban imágenes yo pues ¿dónde le meto más imágenes? ya no me caben más imágenes ya no hay espacio no ya no hay espacio dije pues ¿dónde le pego imágenes? digo para que no se pierda la estructura y luego como lo hice en Canva usted me decía que había más ramificaciones y en el diseño de Canva ya no me permitía hacer más ramificaciones porque te dejaba muy poco espacio te iba haciendo más pequeño el texto entonces dije no pues ya ni modo me quedé con la mala calificación que me que tengo ahí estoy con mi frustración a ver cómo me van estas actividades pero usted cuando le dan actividad le dan lo tranquilo yo no tengo yo no tengo problemas si me si me califica los tres días cuatro días pero califíqueme bien no más tenemos tres días ya ojalá nos dieron más no nos dieron días tenemos tres ah no por eso les digo ahorita la reviso mañana temprano va a poderme a revisar si alguien me dice maestro revísenme la mía la reviso sin problema nada más que si yo no me diga nada no como que yo no soy así no 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 este si algo tengo es que le me gusta cuando por ejemplo ahorita están los compañeros y compañeras y expresan lo que tienen eso a nosotros nos mueve si tenemos un grupo que está tranquilo que no dice nada pues el maestro igual se agarra se agarra en la relajación pero si tenemos inquietos alumnos y eso es muy bueno pues también nosotros nos ponemos a darle porque pues tenemos que estar al pendiente de todo entonces no se crean eh no sé por qué y que yo soy ¿verdad? no para nada eh no 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 así está bien digan así eso es muy bueno soy la gorrosa de que ahora que vas a preguntar Judith ah si tengo preguntas las tengo no y estén al pendiente de todo porque luego se nos miren les los digo a cada rato ya en semana 4 autoevalúense autoevalúense no se les olvida la autoevaluación y se les olvida la autoevaluación entonces no no lo dejen estén al pendiente de las actividades de los foros eh en el foro recuerden los foros no se nos están evaluando los aprendiendo pero cuando llega el foro de integración ese sí se evalúa les he estado mencionando que deben estar participando de manera constante 1, 2, 3, 4 días ¿por qué? porque cuando nos agarramos la costumbre y cuando llegamos al foro de integración hacemos todo en un día y entonces ahí sí ya se sanciona entonces este les voy a estar señalando algunos detallitos y sin problema revisamos este sí como nos comenta nuestra compañera Isabel no se desanimen depende mucho el asesor yo sí soy miren ahí sí soy un poco muy así ¿no? pero qué bueno pero es que uno no lo sabe o sea ahorita lo que comenta a su compañera está muy bien que lo mencione porque en efecto a veces nuestras la forma en la que nos estamos trabajando y a veces les pedimos más ¿no? así como que no aquí hace esto mete esto porque yo soy así muy detallista en esos en esos así en esos puntos así como que no pusiste una, dos o tres activos pero no sabemos lo que ustedes están pasando al momento de que están haciendo la actividad y entonces ya para las siguientes activos que vienen inclusive para estas que estamos trabajando entonces cuando ustedes nos dicen es que mire macho pasa esto ah pues entonces ya lo entendemos pero si necesitan comentárnoslo porque si no no lo van a comentar entonces pues uno no sabe por todos estos detallitos que ustedes están pasando por ejemplo puede haber alguien que este gracias en efecto eso es lo que pasa cuando alguien comenta se despejan más dudas y entonces esto se va haciendo más y más y se van aclarando dudas y van surgiendo otras el asunto es que no se hubieran quedado así de acuerdo pero les digo aquí estamos y estamos para apoyarles y para que ustedes queden bien bien con las actividades ahora fíjense hay algunos perfiles que no se toman en serio sus actividades y yo si me las tomo muy en serio y entonces si les voy a señalar y así como les digo les señalo puntos que no los ansiono en la calificación pero si se los voy a hacer en observación porque si me gusta que ustedes se vayan mejor porque quiero que se vayan mejor preparados porque el objetivo que tienen es terminar la prepa y espero que así sea que ustedes se sigan al siguiente nivel que es la universidad y entonces ahí van a encontrar muchos muchos perfiles de maestros de asesores que pues les van a hacer la vida de cuadros y pues yo justamente quiero que ustedes vayan haciendo cada vez mejor sus documentos para que vayan mejor preparados a lo que les viene sea en el trabajo o sea en la escuela buenas tardes buenas tardes buenas noches y qué bueno que comenta eso de que no sabe lo que está pasando acá del otro lado porque si en lo personal no me gusta excusarme pero si fue una semana tengo unos niños bueno mis hijos tienen un tratamiento de inmuno entonces tenía que ir al hospital y ahí perdí dos, tres días en consultas y en en estar aplicando medicamento últimamente casi todo el día y salía hasta la madrugada y ya veníamos muy cansada entonces si fueron diferentes factores los que me afectaron en esta semana para para poder realizar mis actividades este más tranquila vaya si si nos pasan a veces cosas alrededor que nos desconcentran un poco entonces como le comento o sea eso y luego el problema de Pixton y todo eso ya estábamos como que mi cerebro muy saturado sí, claro pero qué bueno que es que todo nos pasa sí, no ustedes comenten miren si ya hay este situaciones que a veces se salen de nuestras manos porque es el trabajo o es que se enfermó alguien o este pues nos quedamos sin el trabajo entonces miren ustedes ahora es un espacio es un espacio y manden un mensaje oiga profesor sabe que esta semana se me complicó toda la toda la la cuestión de extra a la escuela entonces no puedo entregar actividades no pasa nada tenemos tres semanas para que ustedes trabajen y desarrollen las actividades no se presionen porque si y esto a veces se nos van este saturando y nos saturamos con todo y entonces nos bloqueamos y decidimos no entregar entonces no eso no es lo que queremos que pase mejor con tiempo ahorita tengo dos tres compañeros suyos que están pasando por situaciones muy muy difíciles entonces miren mejor así con calma se la este sacan lo primero que es estar bien de salud que los que están a nuestro alrededor estén bien de salud porque eso a mí me va a permitir que ustedes o hasta uno mismo pues siga siendo una actividad mejor vamos desahogando vamos liberando presión entonces ustedes así este a mí me avisan oiga tenemos esta situación no pasa nada tenemos todavía dos semanas más para entregar actividades o para este entregar ya la siguiente semana con calma las actividades ¿no? así desahogamos y le damos paso a lo prioritario que en este caso sería sacar las cuestiones que tenemos nosotros pues en casa con la cuestión tecnológica con la cuestión de salud con el trabajo ¿de acuerdo? si este tenemos tiempo nosotros lo arreglamos nos lo planeamos y trabajamos las actividades buenas noches Cecilia vamos a ver les comentaba sobre el audio de la actividad este no se van a llevar de entre 30 50 60 minutos y este les voy a compartir la actividad para que vean cómo hacer este bueno que me dejen ahí su texto y de ello lo graben para que así tengamos no tengamos este problema si se presentara de que no se puede reproducir el audio gracias marco por compartir bueno este alguna otra duda comentario que tengan sobre la actividad 4 y vamos a pasar al final de la sesión ustedes pueden seguir escribiendo ahorita leo sus comentarios ya vamos a terminar con y dando seguimiento a leímos esto los ejemplos nuestro orden del día de la sesión vamos a pasar al foro aprendiendo recuerden que además de expresar las dudas que tenemos sobre las actividades de la semana nos permite reflexionar y participar sobre los temas que estamos viendo en este caso es sobre la guerra mundial las dictaduras militares en latinoamérica y tenemos que responder las preguntas que ahí tenemos recuerden y como nos lo comentaba su compañera Isabel pues esto nos permite también nos amplía nuestra información sobre los temas de la semana y lo podemos expresar y complementar en las actividades integradoras el tiempo en plataforma recuerden estamos leyendo los recursos esto es importante porque nos refleja un poquito en la calificación de acuerdo va sumando luego los tiempos que tenemos para la extensión de tiempo esto es la oficial recuerden aquí tenemos nos marca 72 horas si terminó la semana 1 termina el domingo este es un calendario diferente pero es un ejemplo aquí terminó la semana 1 el domingo tenemos 3 días para entregar la actividad que no pudimos entregar pero esto es lo oficial pero yo les doy más chancecillo porque sé que a veces nuestras situaciones nos llevan más días nos lleva a veces no solamente 3 días entonces yo les doy chance a que ustedes hagan la actividad y cuando la tienen lista ya me la envían y nada más me avisan que ya la tienen para que les abra la plataforma y me la envían entonces no se preocupen lo pueden hacer así luego donde sí ya cambia es en semana 4 porque el tiempo para evaluar y para entregar se disminuye a 48 horas entonces aquí deben estar atentos eso en la última semana del módulo solamente vamos a poder darles dos días para que entreguen las actividades en este caso de la semana 3 sería al día martes pero bueno yo les doy esta oportunidad para que aquí terminen todo en esta semana me ha tocado con compañeras compañeros que deben a veces sobre todo hace dos meses que estaba esto de la pandemia bastante fuerte una compañía se enfermó y pues en semana 1 semana 2 estuvo muy delicada y ya en semana 3 pues pudo reaccionar y estaba bien entonces tuvimos dos semanas para que entregara todas las actividades ahí tuvimos unas sesiones extra para explicarle en qué consistían las actividades y afortunadamente lo logró entonces estamos con los tiempos bien para que entreguen actividades y si tienen alguna cuestión personal familiar que les esté afectado además me avisan y lo sacamos aquí estamos para apoyarles y recuerden el proyecto integrador en la semana 5 bueno en semana en esta semana no se da extensión para el proyecto porque cae en semana 5 y como nada más tenemos dos días para evaluar no podemos dar extensiones listo vamos con eso estaríamos terminando lo que programamos ah que bien gracias Marco ya ves así ya nuestra compañera Cecilia ya sabe del tiempo que puede que tiene para sus audio listo alguna duda comentario sugerencia que tengan no Elizabeth nada por el momento no ya en el desarrollo de la actividad ahí le mando un mensajito a plataformas y algo se me complica pero igual si va a compartir recursos en la plataforma ahí donde nos diga oye pues de dos o tres características de cada uno de estos para nada más que se me no me resete y saber porque por lo general cuando estoy realizando mis actividades las estoy realizando en apuntes en la libreta entonces voy a recursos y leo y luego selecciono primera característica y la escribo segunda característica y la escribo y luego ya nada más hago la integración a la actividad por lo general así me quedé con la vieja escuela de que aunque sean los los documentos en línea y todo siempre tengo que escribir porque si no se me nulo entonces en eso nada más es por lo que le decía que si ya nos decía de dos o tres actividades ya yo hago mis escritos y pongo tres actividades de cada una y voy haciendo voy leyendo y voy seleccionando las características que a mi consideración sean las más importantes o tanto me apoyo como los recursos de plataforma o me salgo a fuentes confiables a buscar un poco más del tema para poderlo comprender porque en realidad estos temas son muy interesantes o sea fuera de que tengamos que cumplir con la tarea y nada más escribir y o sea sí no es nada más de que esto dice y lo escribes y lo vuelves a escribir es algo que por ejemplo el de los nazis es un súper tema te pones a pensar y te pones a ver por ejemplo estaba leyendo acerca de Hitler y resulta que él quería estudiar artes entonces estaba platicando con las compañeras en el whatsapp oye pues si éste se hubiera dedicado a ser artista pues o sea las artes visuales o hacer pintor lo que sea pues no hubiera pasado todo lo que sucedió muchas familias y mucha gente no hubiera muerto de la manera tan trágica en la que sucedió y no hubiera marcado la historia de la manera en que se marcó entonces en realidad son temas importantes e interesantes que al final de cuentas a veces lo veíamos como que hace mucho tiempo que pasó pues no sabemos nosotros y ahora por ejemplo lo de la caída del muro de Berlín muchas veces hemos visto películas y esa es la mayor información que tenemos lo que vimos en alguna película de lo trágico y lo frustrante que fue vivir en esa época entonces ahora de entrarnos a ese tema y conocer desde el fondo y empezar a investigar a mí la verdad me apasiona ese tema muy buenos temas son bastante significativos y nos dan mucho a pensar que hubiera sucedido si no hubiera este si hubieran seguido por ejemplo el curso de en este caso como lo mencionas de que se fuera por la cuestión artística pero dicen los especialistas en el tema son procesos y cada proceso nos va a llevar a que se vayan dando esos resultados no se pueden no se pueden cambiar pero si podemos actuar para que no se nos vuelvan a presentar y les comento ah les iba a decir compañeras que tienen problemas con la sesión denle a actualizar aquí en este semicírculo que tenemos arriba en sus pantallas para que se puedan seguir con la transmisión de hecho ya estamos por terminar para que se vayan a descansar y miren les voy a les voy a dejar los ejemplos de las actividades pero ahorita los voy a les voy a mencionar algunos elementos que deben considerar ahorita ya dadas las sugerencias de sus compañeros y compañeras para que así estén más completos y les sean más significativos a ustedes les parece entonces los trabajo y si me da tiempo ya los envío hoy mismo pero ya va a ser algo noche y si no se los paso mañana por la mañana para que así los tengan y les sean más útiles ¿de acuerdo? y ya les como ahorita dada la sesión pues ya se enriquece todo ¿de acuerdo? bueno si tienen algún comentario final o alguna pregunta si no damos por concluida la sesión muchas gracias a todos ahora si tuvimos mucha presencia Judith gracias Isabel Luzbelia Luana Delia Paulina Saray Elis Armando León ¿qué me falta? Armando ya está Marco muchas gracias Paulina nos vemos la siguiente semana más bien nos escuchamos la siguiente semana ¿de acuerdo? gracias por estar en la sesión descansen cualquier situación que se presente me la hacen saber pasen linda noche y descansen muchas gracias y hasta la próxima sesión hasta luego compañeros Osbelia mándame un mensaje aprovechando un mensaje